Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de Chismelicioso, pero este solamente es para los adultos viendo este video, no podemos dejar que los niños vean esto. Entonces no vamos a tener televidentes. I know, pero es que vamos a hablar de muchos temas, todos muy rated X. Ay no, no. Y vamos a empezar con Miley Cyrus. Miley Cyrus, no, Miley Cyrus otra vez. Te dije que mis pensamientos sobre ella y mis opiniones han dado un giro, así como esta casa. Mis sentimientos. No sé ni dónde comenzar con la presentación, obviamente estamos hablando de los premios MTV VMA. Oh, my God. Yo le hice así durante la presentación y luego como que quería verlo. No, exactamente. Era una cosa que yo me sentí tan incómoda viendo la presentación y a la vez la he visto como ocho veces. Yo también la he visto ocho veces. No puedo parar de verlo, como cuando uno estaba manejando al lado de un accidente de auto y aunque estás como que horrorizado, también no puedes parar de mirarlo. Mira, vamos a hablar del tema de Miley Cyrus. Ustedes saben que nosotras amamos a Miley y todo el mundo durante su adolescencia pasa por capítulos donde haces cosas que luego te vas a arrepentir de ellas y creo que esa presentación fue una. Creo que es lo que le está pasando a Miley Cyrus. Está como que revelándose, pero se está revelando, pero de más. O sea, está tratando de hacer todo lo que pueda hacer para estar en boca de todos, pero no necesariamente por la manera correcta. Lo que a mí no me cae o no me gusta mucho es de que creo que ella va a perder el respeto de muchos músicos que ella la respetan porque obviamente ella tiene voz, tiene talento, sabe actuar, pero al hacer una presentación de este tipo, o sea, todo el mundo tenemos nuestro wild side, así ser un poco locas, un poco rebeldes, pero Miley se pasó. ¿Viste? Es que como le bailó a Robin Tick y Robin Tick le doble la edad. Y está casado y su esposo estaba ahí. Ay, no, es algo tan incómodo. Exactamente, ella supuestamente comprometida, aunque eso tampoco lo podemos confirmar. Yo quiero ver la cara de Liam Hemsworth durante ese programa. Oh, my gosh. Imagínate, si fuera mi novia le diría, mmm, 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 terminamos. Exactamente. Para todas las chicas que están viendo esto, mira, a todas nos gusta estar sexy. A quién no le gusta su... O sea, su sexualidad es un elemento importante en la personalidad y el desarrollo de una mujer. Pero, tienes la opción de ser sexy con clase. O sea, hay una expresión en inglés, less is more, un poco menos, es más. Entonces, cuando ella en el escenario constantemente se está tocando su... ¡Ay, amado! Y con su lengua, pasándole la lengua al cuello de Robin Tick. Estoy muy de acuerdo contigo, Miriam, porque si pones atención a la presentación de Lady Gaga, o sea, ella salió casi, casi, casi desnuda. Más bien, ella mostró todas las pompas porque estaba en una tanga. Pero jamás yo dije, oh, se ve vulgar. Bueno, ¿por qué no cambiamos el tema a algo un poco más positivo? Selena Gomez se ganó su primer Moon Man en los VMAs. Así es, su primer estatuilla en los premios en TVVMA. Por el video, obviamente, Come and Get It. Tú y yo ya lo habíamos dicho que ella se lo iba a llevar. Felicidades, Selena. Pero... Y eso es belleza con clases. Yes. Aunque estaba mostrando un pedacito de brasier, pero jamás se vio vulgar. Exactamente. Pero ella, pues, obviamente, está en la cima del éxito en términos de la música. Está en su gira Stars Dance. Y ahora resulta que ella ha hablado mucho de que se retira de la música y se va a dedicar a la actuación. Y sí, es cierto, cuando termine la gira Stars Dance, ella se va a dedicar por completo a la actuación. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué yo opino de eso? Número uno, no sé si la creo. Solo porque ella había dicho lo mismo cuando estaba filmando Spring Breakers. Y al final, mira lo que hizo. Al contrario, se dedicó exclusivamente a su álbum. Y ahora ha tenido su primer álbum que ha llegado a number one, al número uno en el Billboard. Así que no sé si la creo. Y me va a doler un poquitico, porque yo la adoro por su música, pero a la vez. Pero si te pones a pensar, Miriam, ella tiene, ¿qué, 21 años? O sea, igual y se va a pasar de actuación, cantar, actuación, cantar. Ay, muchos años. O sea, le queda la vida por delante, me imagino. Y al igual que otras, como otras estrellas que Jennifer López, de repente se dedica a la música, de repente se va de juez, a películas. Hay tiempo para todo. Si tú pudieras dedicarte a otra cosa, aparte de trabajar como presentadora, ¿cuál sería? Entrenadora de delfines. Y lo haría en el fin de semana, pero obviamente no tengo tiempo, ni tengo el título para hacerlo, ¿y tú, Miriam? Mmm, me encantaría ser bailarina de hip-hop. Oh! No. Ok, bueno, seguimos al próximo. Vamos con el próximo tema. Sabes que vamos a algo más escandaloso. Khloe Kardashian está en boca de todos. Primeramente, tú sabes que ella tenía un poco de problemas para embarazarse de su esposo, Lamar Oda. Que es un jugador de basketball superfamoso. De baloncesto, así es. Y ahora, pues, está en boca de todos, pero no justo por esos problemas de maternidad o lo que puedan decir, sino que el esposo parece que es adicto a la cocaína. Cocaína, ¿verdad? ¿Crack es la cocaína? ¿Qué es crack? Yo no sé qué me hacen mis drogas. Ay, mi inocente Vivian. Yo no sé las drogas. Esas son dos cosas distintas. Cocaína es lo que hace la gente rica y crack es lo que hacen los pobres porque es de malísima calidad. Es peor todavía. Yo no sabía eso. ¿Tú no sabías eso? No. ¿Pero entonces qué? ¿Se lo puma, se lo inyectan? O sea, como... Yo no sé. Yo no tengo tanta experiencia. Bueno, porque... Imagínate si yo de pronto te empezara a decir, bueno, se usa una... No, no, no. Ok, ok. Es una droga horrible. Esta es una de las drogas que supuestamente hacía, ay, ¿cómo se llama la cantante? Whitney Houston. Whitney Houston. Y mira cómo terminó ella. Así que Lamar, no puedes jugar con el crack cocaine. Bueno, es el chisme. No estamos seguros si está confirmado o confinado, pero se dice que pues ella lo echó de la casa porque él se niega a ir a recuperarse a un centro de rehabilitación. Entonces dijo, ¿sabes qué? Vete de la casa. No puedo más contigo. Y él se desapareció por 72 horas. Nadie supo donde él estuvo. Y se dice que supuestamente estaba haciendo... Miriam. Es lo que te iba a decir. Si estaba drogado y no sabe dónde anda, no sabe qué está haciendo. Ay, no. Yo me siento súper triste por él. Esto de verdad que es un tema muy serio y la gente que ignora esos problemas van a terminar como, ay, Dios mío. El pobre de Glee. Oh, no, no. Corrie Monty. Vamos a no pensar en eso. Así es que una vez más en Chismelicioso le decimos, digan no a las drogas. No a las drogas y al twerking. Y no al twerking también. Y no al twerking. Pero bueno, vamos con algo más positivo, más divertido. ¿Estás lista Miriam? Porque tenemos unos invitados especiales. ¿Puppies? ¡Sí! ¡Puppies! If you are quick of foot in mind, you will become supersonic. Standard dodgeball rules. If a ball touches you, you're out. ¿Qué? Me estoy muriendo con felicidad. Oh, my God. ¿Te gustan los perritos? Amigos, nuestros invitados especiales, tenemos aquí a Nala y a Cooper de la nueva película de Disney, Super Buddies, que está por estrenar en DVD. ¿Qué te parece? Oh, my God. Bueno, después de unas noticias tan oscuras, esto es la medicina, estos perritos. Cooper hace el papel del héroe de Butterball. Así es, y Nala hace el papel, me parece, de Rosebud. Creo que sí. Y, pues, ellos están en esta nueva película repleta de acción, que todos ustedes ya pueden comprar a partir del día de hoy. Ya están en DVD, Blu-ray, Miriam, yo te voy a regalar tu copia. Puedo llorar. Y espero que te pueda regalar uno de estos perritos. Ay, sí. Yo sé que la gente están afuera, los que son los dueños, pero yo creo que deberíamos de irnos ahora mismo con los perros. Yo pienso que sí. Yo me quiero. Terminamos en algo más adorable que los ositos que vimos ayer con Melisar. Ya, exactamente, con los perros. Imagínate qué opinarían ellos de ese escenario. ¿Cómo dijiste que era twerking con perros? Oh, my God. It's so good. I love you. I love you. ¿Quieren mandar saludos? Oye, Miriam, y teníamos unos saludos a Anaí Colombia, el usuario en Twitter, que manden saludos ellos con su pop. Oh, hola. Mándales saludos al Twitter de Anaí. Y que manden todos unos saludos en Twitter. Pero, bueno, amigos, les recordamos dejarnos las opiniones sobre todos los temas que discutimos el día de hoy. Y, claro, terminamos en algo más positivo con estos perritos. Y a nosotras se nos olvidó presentarnos en el principio, así que yo creo que deberíamos decir nuestros nombres dos veces. Yo soy Miriam Issa. Y yo soy Vivian Fabiola. Y yo soy Miriam Issa. Y yo soy Vivian Fabiola. Y esta es Laura con Cooper. Ok, nos vemos la próxima. I love you. I love you too. Tu? Ta the emtes. Earth, ¿o? Oh, no. Oh, no. Oh, yeah, I love you too. New Genved Me by the T- estadoun flaw. 例えば this one thing that you pick up people.